Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura ya habéis visto que hemos grabado esta mañana un vídeo de las parcelas donde vamos a estar y nos ha gustado tanto la parcela esta de albaricoquero que vamos a hacer un vídeo sobre la poda del albaricoquero sin ningún tipo de herramienta salvo la tijera corta rama telescópica stocker para que veáis la funcionalidad que tiene que no necesitamos ninguna otra herramienta para este tipo de árboles que vamos a hacer los árboles están ya formados en su sitio o hemos dicho que son albaricoques afropías que están injertos sobre melocotón y bueno, no necesitan sacarle ninguna pata entonces todo lo que hay que hacer aquí se puede hacer perfectamente con esta tijera que es súper funcional lo que vamos a hacer va a ser respetar las alturas que tenemos más o menos si tenemos entre madera algunas ramas que veamos que nos puede causar sombra quitarla y sobre todo los chupones vale, entonces pues vamos a empezar aquí que tenemos la V esta tenemos que ir respetando a lo mejor lo que me interesa es guardar todo esto en este tallo que es donde están los borrones de trabajo nos vamos a ir sacando todos los chupones si os dais cuenta con esta tijera no vamos a necesitar ninguna otra herramienta para poder esto albaricoquero y es, por decirlo así bastante más rápido trabajar con ella que llevar podón, serrucho y tijera de mano no necesitamos escalera ninguna podemos trabajar tanto la parte baja como la parte alta si os dais cuenta, os vais a ir dando cuenta a lo largo de la poda que le vamos a hacer las alturas queremos que se quede lo más equilibrada posible dentro del árbol donde no nos marque sombra sobre los centros ni en los tallos de trabajo y sobre todo todos los chupones como ya os vais dando cuenta la poda del baricoquero una vez que está formada es súper sencilla vamos quitando ya veis lo bien que funciona esta tijera esta tijera es una maravilla a la hora de este tipo de poda también el melocotonero va muy bien para sacar las cabezas sin tener que llevar ningún tipo de escalera ni nada ¿no veis? la parte baja la hacemos exactamente igual que la parte alta sin tener que cambiar de herramienta es una tijera que no es muy pesada y tiene una ergonomía muy buena para trabajar con las dos manos así no es lo mismo que trabajar con las dos manos así con los podones entonces pues vamos a a dar algo vamos a podar este algo entero para que veáis como quiera vamos sacando ya veis todos los chuponcillos que tenemos por aquí y marcando la altura todas estas cabezas que están tan altas que se han ido un poco arriba lo que vamos a hacer va a ser gestionarlas de manera que se quede el árbol lo más equilibrado posible en la altura ¿ya veis? nos vamos sacando todos los chupones da igual que estén arriba o acá abajo fijaros que sea necesario que esta tijera la verdad que la primera vez que la probamos nos gustó pero no la habíamos probado todavía en albaricoque y la verdad con su hermano con su hermano con su hermano trabaja con él le ha gustado muchísimo el funcionamiento de la tijera ya veis lo que vamos quitándole a esto que todo este clavo que tenemos aquí no vamos a quitar nada porque todo esto son clavos de trabajo ramas de trabajo de albaricote y de esos no quitamos absolutamente nada aquí en esta rama que tenemos tan alta siempre buscamos abrir hacia afuera para proyectar el máximo de luz dentro del árbol ¿vale? eso lo tenéis que tener claro ¿no veis? que estos son tallos de trabajo despuntamos aquí arriba y aquí igual esto se nos va muy arriba pues lo despuntamos un poquito por aquí ahí está esta poda es súper sencilla y con esta herramienta se convierte en una poda bastante rápida a ver si yo no tendría que hacer una que ver bueno se me ha pasado se me ha pasado de deciros que estamos aquí con un cámara de lujo hoy estamos aquí con David ¿qué creíais? ¿que lo habíais perdido de vista? que va, que va lo tenemos aquí con nosotros siempre que se puede me echa una mano a hacer las grabaciones ya veis esta cabeza que está muy alta ¿eh? no veis dónde se va está altísima lo que vamos buscando es que los árboles estén lo más accesibles posible entonces como esta rama está en el centro y tenemos la suya aquí lo que vamos a hacer va a ser a tirarle cuando es tan gorda lógicamente la tenemos que quitar en dos trozos vamos a ver ahí está ya la tenemos fijaros que pedazo de rama de qué calibre hemos sacado la rama con esta tijera ¿eh? y llevamos ya la batería un poco agotada porque hemos estado varios días con ella y la verdad que no la hemos cargado porque como estamos nada más que haciendo pruebas no hemos llegado a cargar la batería bueno pues como veis este árbol se va a quedar prácticamente terminado en esta parcela va a ser donde vamos a practicar el sábado entonces ya os digo que os va a encantar probar esta herramienta porque os vais a tener opción todas las personas que albúdáis de probar las herramientas con las que nosotros trabajamos a diario aparte de de hacer la poda también se trata de que probéis el tipo de herramientas que nosotros usamos en este caso estamos trabajando con el stocker y bueno pues nos está dando un resultado excelente y ya podéis ver bueno pues esta vez coquero ya lo podemos dar por terminado quitamos aquí los dos chuponcillos que se nos han escapado tanto este como este así se tienen que dar los árboles este tipo de árbol se tiene que dar así con todas sus costillares llenos de tallos de trabajo todas las ramicas llenas de púas y de clavos de trabajo de ramillete de mayo porque ahí es donde va a trabajar el albaricoque y bueno David hombre dile algo dile algo a la gente que todo el mundo ¿dónde está el David? ¿cómo está el David? bueno aquí estoy desaparecido porque estoy trabajando lo mío pero yo tengo el tiempo un poco más junto ya bueno vamos por lo menos que te vea la cara bueno si a vosotros os gusta ver a David no sabéis lo a gusto que estoy yo cuando viene a echarme una mano y bueno estamos aquí a trabajar no dice que a grabar a grabar así a trabajar ya cuando me toque no es esperemos que no sea nunca yo espero que no ¿no verdad? bueno pues nada aquí os dejamos este vídeo de la poda del albaricoquero que el sábado practicaremos en directo y lo vais a disfrutar muchísimo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.